Alberto Patixtán es un preso político por haber denunciado públicamente las malas acciones del Ayuntamiento Municipal. Así es, libertad y compañero Alberto Patixtán Gómez. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos podrían usar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos podrían usar! ¡Libertad! Compañeros, hay una historia. Las autoridades ejidales, comunales, con el apoyo de nuestro compañero Alberto Patixtán, levantaron un documento, denunciaron públicamente la mala actitud del presidente municipal Manuel Gómez Ruiz. Esto fue su delito, compañeros. Y como bien sabemos, denunciar la injusticia no es ningún delito. ¿Qué quiere Patixtán? ¡Libertad! ¿Qué quiere Patixtán? ¡Libertad! ¡No se oye! ¡Libertad! ¡Más fuerte! ¡Libertad! Como movimiento del pueblo, nosotros nunca vamos a dejar de luchar por la libertad de un inocente que lleva sufriendo injustamente más de 12 años. Sabemos que en este movimiento se han sumado a millones de hermanos, millones de compañeros, y este 19 de abril habrá una movilización a nivel nacional e internacional. Para el día 19, tenemos una peregrinación en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Para esa fecha, nuestro hermano Alberto Patixtán Gómez cumple 42 años de edad. ¡Libertad! 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 ¡Libertad González Suárez, primer tribunal colegial del vigésimo circuito Palacio de Justicia Federal. Desde hace más de 12 años iniciamos con nuestro movimiento y hasta la fecha seguimos buscando justicia. Hemos tocado ya cientos de puestas y planteado nuestras demandas con cientos de personas que ocupan un puesto en los diferentes niveles de gobierno. Pero hasta la fecha nadie ha escuchado nuestra voz, la voz del pueblo indígena de México. Señores magistrados, les toca ahora escuchar nuestra voz y petición. Pedimos justicia y libertad inmediata de Alberto Patistán Gómez. Alberto Patistán significa ahora todos los grupos indígenas de México y del mundo y es por eso todos los indígenas nos sentimos encarcelados, rechazados y discriminados. Nos hemos dado cuenta que los pueblos originarios de México no cabemos dentro de las leyes mexicanas y nos preguntamos ahora hasta cuándo serán reconocidos nuestros derechos y culturas. ¿Habrá algún día o nunca? La paz vive, la lucha sigue, la paz vive y vive, la lucha sigue y sigue, que la paz viviera, cuando nosotros estuviera.